hola qué tal vamos a exponer en este video tutorial cómo se relacionan cada uno de los componentes que forman una salida de regresión en econometrics views entonces el objetivo central de éste va a ser mostrar nos va a mostrar cómo se relacionan cada uno de los componentes que están en una salida de regresión aquí tenemos una salida de regresión en la cual está los estimadores sus coeficientes sus errores estándar los test estadísticos como tenemos la media de la variable dependiente su desviación típica el informe de criterio el criterio de información de acaike el de schwarz la f estadística como tenemos también la turin-quatson el logaritmo de la verosimilitud la sumatoria de residuos al cuadrado el error estándar de la regresión r cuadrado y el r cuadrado ajustado vamos a ver algunas relaciones que hay entre ellos será muy interesante observarlo ya que algunos compañeros en este mismo espacio de youtube han trabajado ya cómo obtener la regresión entonces no vamos a detenernos tanto en cómo hacer una regresión en ebius sino más bien a intentar comprender la relación que existe entre estos componentes y para ello estamos en ebius vemos aquí que hay una relación en la ecuación keynesiana del capítulo 3 del cujarati hay una relación evidentemente directa entre el ingreso y el consumo esto es importante porque el ajuste se observa que va a ser alto bien entonces escribimos esto en la línea de comandos previamente deberíamos de tener el consumo y el ingreso en nuestra base de datos de acuerdo y al escribir esto estamos dando el mandato de que se dé una regresión de mínimos cuadros ordinarios con la variable dependiente consumo con el intercepto y con la variable independiente ingreso damos enter obtenemos nosotros nuestra salida de regresión copiamos esto en ebius y bien eso lo tenemos aquí ahora bien se supone que el test estadístico no es otra cosa más que la relación de este sobre este es decir el cociente que tenemos aquí sobre su error estándar eso lo podemos ver de este de este otro modo es decir estamos poniendo aquí la misma salida de regresión pero con sus fórmulas nótese que aquí tenemos los estimadores sus coeficientes su test estadístico y aquí también los coeficientes en términos de una formulación sus errores estándar y el te calculado no es más que evaluar ese estimador en particular en este caso beta 2 menos el beta 2 de la hipótesis nula en este caso supondremos que el beta 2 es cero y todo sobre el error estándar obviamente en esta y con esta hipótesis nula esta expresión no es más que en el fondo esta otra si esto es cero entonces en realidad es beta 2 sobre su error estándar de acuerdo vamos a ver esto mismo con los datos numéricos vamos a a verificar esto entonces tendríamos nosotros que esto entre este otro debiera de darnos el 3.81 en efecto así es y como estamos en una hoja de excel en una hoja de cálculo lo copiamos muy rápido y verificamos que en realidad la propensión marginal al consumo en efecto es 14.24 ahora bien si seguimos nosotros adelante podemos ahora observar que tenemos la media de la variable dependiente y su error estándar o su error típico nosotros queremos obtener este numerador ¿por qué? porque este numerador en realidad es la sumatoria total de los cuadrados ¿cómo llegamos a ese resultado? pues tendríamos que elevar este valor numérico elevarlo al cuadrado para quitar la raíz y luego multiplicar por n-1 en este caso estamos manejando 10 observaciones por tanto sería n-1 igual a 9 vamos a hacerlo pues tenemos nosotros hemos dicho el valor de la desviación típica bueno entonces en excel hagámoslo demostrémoslo aquí lo tenemos y podemos multiplicarla por sí misma y eso nos indica que lo elevamos al cuadrado tendríamos por tanto que la varianza sería este valor ahora bien multipliquemos esto mismo por n-1 vamos a verlo lo multiplicamos por n-1 es decir por 9 y tenemos entonces el valor de la sumatoria total de cuadrados 8.890 ahora bien tenemos el dato de la sumatoria de los residuos al cuadrado eso es algo que se nos da por default o por defecto en la salida de regresión está aquí sumatoria de los residuos al cuadrado bueno pues entonces es un dato que ya tenemos 3.337.27 y tenemos este otro dato sabemos nosotros que en realidad la suma de esos dos componentes de los explicados y de los residuales nos da la sumatoria total vamos a demostrar entonces como a partir de estas relaciones entre estos componentes nos van a brindar una fácil comprensión del r cuadrado e inclusive del f vamos a seguirlo viendo esto en el próximo video tutorial vamos a ver vamos a ver